Una situación que enlutó al país y que aún sigue impactando, así como de impactante fue el hecho en el que un hombre mató a dos mujeres y a otro hombre, a un vigilante privado, ayer martes en la provincia de Monseñor Noel, un caso que ha impactado a toda la sociedad, sin embargo, pues uno no termina de asombrarse. Mientras estaba recibiendo atenciones médicas o está recibiendo atenciones médicas, esta persona fue captada en un video en donde dice que le faltó una cuarta víctima por ejecutar, por lo que no pudo cumplir con el propósito. Está llamando a los amigos y familiares a no llorar por este hecho que han enlutado, como dijimos, abonados en el país. Vamos a escuchar parte de lo que dice esta persona mientras está herida. La hija tuya también. La hija tuya. Dile que no me vean.